... Una voluntaria japonesa invitada por Artesanías de Colombia y la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa está dictando clases de cerámica y enseñando sus técnicas milenarias de este arte a 11 estudiantes de albañilería en la Casa Taller de Bogotá. En este lugar está Estefanía Vázquez con más información. ¿Qué tal Estefanía? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hace tres semanas inicié este taller de cerámica organizado por la Artesanías de Colombia y bueno, también lo dicta Kayoko. Ella es voluntaria de Japón y quien nos va a contar cuál es la finalidad. Ellos van a aprender a hacer este tipo de azulejos. ¿Qué le llaman? Buenas tardes. Buenas tardes. Finalización es como azulejos va a ir a Estación de Sabana y ahora está restaurando como toda la pared y todo. Y en diciembre va a terminar todo. Bueno, ¿y cómo ha tenido con los estudiantes? ¿Qué tal aprenden estos 11 estudiantes? Ah, muy bonitos todos. Estoy muy contenta y sí, estoy muy orgullosa de ellos porque sí, todo muy genial. Le ha pasado el tiempo muy rápido. ¿Qué es lo que están aprendiendo ellos acá? Ahora estamos aprendiendo a técnicas de muchas técnicas de azulejos, manual, primera y segundo paso es para hacer el decorativo y tercer paso es hacer el resultado de azulejos de pintado mano en la paraestación de Sabana. Sí, muchísimas gracias. Y por acá uno de los estudiantes, hola, ¿tu nombre? Luis Fernando Mosquera. ¿Cómo le ha parecido el curso? No, súper bueno. Estamos súper contentos acá y muy artesanal y esto es lo que nos gusta, buscar la cultura que se ha perdido. ¿Qué es lo que sí? ¿Qué estamos aprendiendo ahí? ¿Qué está haciendo? Esto es implantación del colegio, ese es el símbolo del colegio, entonces, en azulejo. Muchísimas gracias. En City Noticias de la Ciudad tendremos más información. Es todo desde el Centro de Bogotá. Feliz tarde. Estefanía, muchas gracias y antes de despedirnos, les queremos...